La cantante Lupita D'Alessio presentó un emotivo concierto en el escenario del foro principal de fiesta de octubre de Guadalajara, donde derramó lágrimas de emoción ante un público que la ovacionó de pie. Son lo máximo, muchas gracias por venir, agradeció a los asistentes a su presentación en fiestas de octubre, quienes la recibieron con una ovación al ingresar al escenario para interpretar sus grandes éxitos, iniciando la velada con gaviota de la aire. Vestida de lentejuela azul, saludó a los asistentes con un hola Guadalajara para continuar con Aquí estoy yo y Tiempo de Rosas. Con una sonrisa en los labios señaló muy contenta de estar acá, en las mejores fiestas de México e invitó a su público a cantar con ella hazme olvidarlo desbordando las emociones en los asistentes, la mayoría mujeres. Leona Dormida lanzaba besos al público, y los invitaba a corear con ella ni guerra, ni paz, obteniendo un resonante coro. Recordó a su público que durante su trayectoria, ha grabado 55 álbumes, y recorrió con un popurrí su vida artística provocando que el público se pusiera de pie aplaudiendo sus canciones, lo cual conmovió a la famosa cantante. ¡Gracias!